Buenas tardes, hoy os traigo otro juego de Sega Saturn, Virtual Highlight, no me acuerdo muy bien de qué iba a ser, que es un juego de aventura, acción, rol, para que os hagáis una idea sería el bisabuelo de The Witcher, The Witcher 3 por ejemplo, para Sega Saturn también horrible de gráficos en gráficos digitalizados, al personaje, lo vemos siempre de espaldas, sé que me gustó, no me acuerdo casi nada, lo voy a poner para jugar un ratito para recordarlo, no lo acabaré entero porque sé que este era largo, y bueno, vamos a recordar viejos tiempos. Bueno, pues Virtual Highlight, o como se pronuncie, me acuerdo muy poco, supongo que viene sobre la marcha, tal, conforme vea, igual me acuerdo de algo. Están los píxeles que os decía, en la línea del juego anterior, que más que ver intuías la imagen. Hay que decir que yo con esta imagen ya flipaba, porque es una imagen real, aunque esté muy pixelada, pero es una imagen real de una persona. Bueno, pues típico secuestrar a una princesa, o es un tema que nunca se ha hecho. Este no me acuerdo qué era, supongo que tenía que rescatarla, vais a ver luego nuestro personaje. Es un juego, veis, del 95, 84, 84, 84, una música muy épica, a ver si empezamos. Vale, quedado a estar, aunque no lo parezca. Cargando. Nuevo mundo. Vale. ¿Opciones? ¿Qué opciones tenía esto? Dificultad. Fácil. Mapa completo, te enseña el destino. Hay que decirlo, lo pondré en fácil, no recuerdo que fuese muy difícil, pero como eso era un juego así que vamos a... Voy a recordarlo simplemente, bueno, el brillo, un poco más, audio, volumen, no tiene más. Fuera, crear nuevo mundo, porque creo recordar, ahora que lo estoy viendo, y os digo que voy con, sobre la marcha, los mundos los crearon aleatoriamente, o sea, cada partida que hacías era aleatorio. Todo el mundo, que era algo de agradecer, crear el mundo con código, no lo sé, lo haré aleatorio. Sí. Te da un código, que yo creo que si querías jugar siempre en el mismo mundo, pues apuntabas el código, luego lo introducías. Le decimos que sí, venga, va. Y os digo, es otro de estos juegos que supongo que vi en el puntuado, en el juego de consolas, y no creo que le deis una muy buena puntuación, pero... Este es nuestro personaje, vemos la espalda todo el rato. Vamos a movernos, veis que hay movimientos. Espera, que nos ponemos por los lados. Este es el lado, por un lado, para otro lado. Para atrás. Creo que da pasos laterales. Vale. Esto es la defensa, si no me equivoco. Atacar. Madre mía. Porque rápido, eficientes. No sé, estoy probando botones ahora. Mata. Fuera. Y este hacía algo. Veis, si tenéis. Con peso, esto es algo que... Ya en aquel tiempo estaba, cada cosa pesaba. Y tú podías mejorar el equipo, pero... Si pesabas mucho, pues corrias poco. Bueno, pues vamos allá. Esto creo que era un monstruo. Eso que se mueve por ahí. Costaba, costaba ir donde querías. Creo que había un botón de correr. Ahora mismo no lo sé. Vamos a ponerlo. Venga. Lucha, lucha. Lucha. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Está bien, está bien, está bien. Deja, deja de... Tío. ¿Te da posición? ¿No la quitas? Este es el botón de correr. Vale, este no se me teletransportaba. No sé dónde. ¿Qué pasado? No sé, en el mismo sitio. A ver. Voy a intentarlo otra vez. Bueno, veis, en el mapa me dice... Como lo he puesto en fácil, me dice para dónde tengo que ir. O sea, le está viendo la dirección contraria. Vamos a correr. Vamos a luchar un poco, por favor. Ahí va, ahí va, ahí va. Pástica, soy buenísimo. Estos son los gráficos, ya veis. O sea, son píxeles, algunos de colores que representan... Que eran plantas o flores. Aquí vas tú. Había ese algo, creo que era un enemigo. Si no me equivoco. Madre, ya media hora para dar la vuelta. Sí. Pero como... Quiero recordar que era un poco jodido. Es que los movimientos estarán media hora en dar la vuelta. Realmente, espero que no sé si estoy o no, no tengo que ir. Clicar, no. Por aquí. Mapa. Sí. Sí, creo que sí. Vamos a ir un poquito a saco, sin luchar. Pues he visto que es penoso. Luego, sé que sí, tenía una espada más potente. Y no me puede servir algún arma más por ahí. Supongo que sí. Había cementerios, había castillos. Pero por favor. Esto representa, es un bosque. Y el tío, pues mira, cuando... Después de luchar, se quedaba así. Y si caminaba, tenía que caminar así. Hombre, sé que cuando se ponía alguna armadura, pues tenía mejor pinta, ¿no? Que esto. Pero... La música, que al principio estaba bien. Luego se volvía... Machacona. Vamos a luchar contra un árbol. ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, espera! Eso es un árbol. Hostia, ¿veis? Tiene muchísima vida. No coloco los árboles, se han jodido. Si tengo otro detrás... ¡Ah! ¡Fuera! ¡Quita! Me equivoco de botones. ¡Fuera! Vamos a correr. Somos un poco cobardes. Entrada. Queremos la entrada de... Madre mía, media hora para dar la vuelta. A ver. A ver, no molestes. Hostia. Me ha quitado un montón de vida. ¡Ah! Madre de Dios. Por lo que me ha quitado. O sea, representa que ahora mismo estoy luchando contra un árbol, ¿eh? Pues lo explico. Con dos toques. Te me ha dejado casi vacío. Entre lo que tarda el personaje en girar, los movimientos y todo. Si estás intentando centrar tu personaje para entrar a una puerta y no paran de molestarte, pues ya veis. Creo que tengo que entrar en esa puerta. No sé cuántos árboles se me han juntado aquí en un momento. Yo estoy luchando. Solamente que me den un golpe me van a matar. Madre mía. O sea, ahora os lo paséis todos muy bien con Minecraft, pero Minecraft lo ha hecho a propósito con esos gráficos. Ah, ya estoy muerto. Se acabó la partida. Lo que decía, y esto es un Minecraft, pero porque es lo que haría. Un Minecraft malo. A ver. Quiero avanzar un poquito más. O sea, ¿vale? Quiero recordar. Continuar. Sí, sí, continuar. Quiero avanzar. Por lo menos cambié un poco el escenario. Veáis que veáis a un enemigo nuevo. Vamos cargando. Creo que tenían que entrar en un cementerio. Creo que era esa puerta, pero es que me han rodeado los árboles esos. ¿Dónde estoy? A ver, a ver, me voy a agüitar. ¿No? Ah, bueno, pues mira, por suerte. Creo que tenía que entrar. Vale. Vale. Cargando el cementerio. Un poco lenta la carga. Bastante lenta. Cambiamos de música aquí. Vale, aquí había otro enemigo. No, no recuerdo exactamente. Yo me sigo del mapa. Tenía que encontrar algo. Un objeto creo que tenía que encontrar. Sí. Aquí. Es. Y eso. Ah, venía como estoy con los controles. A ver. No. Creo que era una tumba que tenía que romper. Voy a ver. A ver. A ver, por detrás. Madre mía. Ya veis que para intentar la parte de atrás. Sí, 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 es eso. O no sé si primero tenía que matar a todos los enemigos que sabían. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Esto es como cuando ves estas fotos tuyas antiguas. Y dices, madre mía, qué pintas tenía, qué ropa, qué peinado. Pues esto es lo mismo. Y ahora mismo estoy jugando esto otra vez. Y pensando, ¿con esto te lo pasabas bien? ¿Con esto te divertías? Claro, me han pasado muchísimos años. He soplado muchos juegos y juegos mil veces mejor que esto, ¿no? Pero ahora vuelves atrás y dices, con esto yo me divertía. Ah, mira. Aquí hay una especie de poción. Ojalá, ¿cómo era para coger? Vale. ¿Y para qué sirvió la poción? ¿Tranquilizador? ¿Me tenía que tranquilizar? ¿Para qué? ¿Y esto? Vale. ¿Y para qué sirvió esto? Yo creo que es para curarme. Ahí, a ver. Me indica para ir. Y era en esa tumba. A ver si... Esta lápida. ¡Prits! Para atrás. Mira. ¡Joder, Dios! Ahora. He conseguido el crucifijo. Pero botón de acción. Es lo que no... Y ahora ya supongo que salir, ¿no? Pero bueno, que salga algún muerto que lo veáis, por lo menos. Hola. Aquí. Este Walking Dead. ¿Qué os parece? ¿Eh? Es calidad total, ¿eh? Bueno, vámonos de aquí. Vale, un poquito más. Quisiera... Quiero que llegaba a un castillo. Si puedo llegar rápido que lo veáis también. ¿Vale? Y si no, pues bueno, supongo que os habréis reído bastante. Pantalla negro. Pues a correr. Paso de enemigos. Vamos. Debo echar. Estoy aquí atravesando árboles y todo. Ya no te falta ni que os escribe. ¡Eh! 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 ¡Quita! 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 ¡Que da la vuelta! ¡Ah! Esto es el castillo. ¡Madre mía! Como voy corriendo. Porque quiero que hago. Se convierte en... Bueno, a ver. ¡Basta! Están persiguiendo a los arbolitos estos. Estoy buscando la puerta, ¿será esto? Entraremos, que veáis un poquito más a otro escenario. Ya lo digo, en verdad, en el fondo era completo porque cogías armaduras, cogías armas, que lo mejoraban, tenía peso, tenías que saber si podías llevarlo o no, objetos que te ayudaban, pociones, o sea, la base estaba muy bien, gráficamente era terrible. Lo que pasa es que si ahora lo comparas hacia atrás con un The Witcher, que es lo que decía antes, pues claro, pero bueno. A ver, ¿qué es este castillo? Creo que aquí no había nada. Pues vamos por aquí mismo. ¿Qué es esto? Aguera, ¿a dónde han ido? ¡Ah, un murciélago, jejejeje! Madre mía. Madre de dios. Otro murciélago, ven, 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 ven... ¡Eh! Que me ha mordido. ¡Eh! ¡Eh! vale, cada vez que giro es que me maría por el a ver, fuertecitas entra eh, murciélago eh, ¿dónde estás? ¿dónde está? a ver que me mueva vale, vale ¿muerto? ¿hay algo aquí? ¿puedo tomar un tiro alguna vez? ah, mira me he mordido también esto era algo y eso que hacía ah, creo que tenía que activarlos ya os digo que voy un poco sobre la marcha madre mía y es que se parece a Super Mario miradlo es todo píxeles entra entra ¿qué hay aquí? listazo rápido aquí no hay nada afuera un poquito más hay otra puerta uy, uy, ¿qué es eso? hey, hey working dead working dead working dead hey, hey hey, hey no vale de uno en uno claro, es que aquí es apretar el botón de de ataque y confiar en que estés en línea para matar al enemigo o sea No es que digas, se le voy a dar, tú intentas, eh, madre mía, madre mía, a ver, eh, la poción, ya que la tengo, la uso, eh, lo puedo quitar, hostia, bueno, no ocurre nada, eh, me he tranquilizado, pero no ocurre nada, pensaba que era para vida, tranquilizador, no recuerdo yo que el personaje le pasase algo, que se tuviese que tranquilizar. Pero ya veis que también voy sobre la marcha, es como lo de las bolas de cristales al verlas he visto así, tenía que activarlas. Bueno, aquí para ti no hay nada. Subimos por las escaleras. Bueno, aquí había más. Es lo que os digo, quería solamente jugar un poquito para enseñaros, pero llega un momento que dices, aunque sea por curiosidad y por ser entrañable. Es decir, ¿qué más haría? A ver, mira. Esto sí que es para curarme, ¿no? Me baja la... Bueno, ¿viene esto? Vale. A ver. Puente. Abre. Y esto... ¿Qué es? Juzgar. ¿Qué tipos? Bueno. Tips. Bueno, pues aquí hay el cofre. Quiero recordar que cuando activas todas las bolas esas de cristal, te enfrentabas a un enemigo. Esa mancha azul es un morciélago. Pero se acaba de entrar, espérate. Esa mancha azul es un morciélago. No lo veis, ¿no? Se ve totalmente. ¡Hombre! ¿Qué mareo, qué mareo, qué mareo, qué mareo. Voy a subir a esas escaleras. Vamos a ver cómo sube escaleras este personaje. El sonido de pasos, ni nada, estos violines que os acompañan toda la aventura. Aquí más de lo mismo. Más pasillos, más puertas para activar. No voy a jugar más. Es una pena, porque la verdad es que si alguien lo jugase el juego entero... Vale, esto no puedo... Vale, supongo que lo de la bola de cristal para ver esto. Si alguien, digamos, si fuese una película, alguien como hago yo, pero que se acabe el juego, tenga la paciencia de acabárselo, de jugarlo y todo, yo me lo vería, porque... Es un tonal, etc. de recuerdos, de ver qué había que hacer. Y dices, hostia, esta pantalla, aquel enemigo, todo. Pero claro, si lo tengo que hacer yo, lo reconozco, me da muchísima proeza. Si es un juego que estoy disfrutando, que debería ser un Silent Hill, pues vale, pues, oye, lo grabo yo, y lo cuelgo yo, y si a alguien le gusta, lo ve. Pero si no, si lo pudiese encontrar hecho, yo me lo vería. Porque por un lado estoy diciendo, voy a dejar de jugar ya, ya está bien. El tiempo que llevo, no va a aportar mucho más, pero por otro lado dices, ay, si es que me está, me está picando un poquito. Hay algo más aquí. Aquí hay otra cosa de estas. Sí, pues cuando se activa todo esto, se abría que aportar arriba. ¿Juego hasta que lo haga? ¿O qué? Es que... Es que da muchísima, ¿verdad? Muchíelagos, 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 muchíelagos. Es que me van a matar y no sé yo si tengo... Creo que no tengo nada para curarme. Mátalo, 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 mátalo. Venga, no lo puedo. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Mátalo, ¿el otro? Up! ¡Eh, eh, eh! Bueno, si me matan ya se acabó aquí la partida. Y claro que no tengo nada para que me cure. Una tontería. Bueno, mira, que no tenía esto, equipado. Y esto. Bueno, a ver si puedo activar esto. No llegas, no, aquí. Esto del solo se puede coger. Ah, dinero. Igual, ¿está bien alguna tienda en la que podía comprar objetos? Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, me queda un suspiro de vida. No estoy viendo nada que me haga curar. O sea, que en cuanto muera... Se acabó la partida. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? A ver. Este es un arma. ¿Cuánto pesa esto? Bueno, pues fuera. ¿Qué salen? Ships. Hay algo más aquí. Guarda la puerta. Entra. ¿Dónde, dónde? No hay enemigos. Cuidado. Voy, media vuelta. ¿A ver dónde? ¿Qué 20? Especie de zombie. Madre mía, madre mía, madre mía. Vale, bueno. Me han matado. Se acabó. No voy a continuar. Que salga la pantalla de cuenta atrás. Y se acabe. Bueno, pues este era el juego. Juego terrible. Sobre todo, ha visto hacia atrás. Y, bueno. Hostia, mira. Se podía poner nombre. Madre mía. Este era un clásico que ya nunca más se... Yo, hace años y años que no lo veo. Pero poder poner tu nombre. Con tu record. Este era un lujazo. Mira, el sexto. Y código, hala, mira. Cada personaje tiene un código. O sea, supongo que... Podrías hacer mundos guapos. Bueno, estoy hablando conmigo mismo. Ahora, perdonad. Vale. Pues este era el juego. Continuar, ¿no? Vamos a hacer esta cuenta atrás. Que esta cuenta atrás es fea. Y hasta aquí ha llegado el juego. Lo he alargado un poco demasiado. Porque no pensaba que iba a grabar tanto. Pero si es que al final me queda gracia. Bueno, pues espero que os haya gustado. Que os hayáis reído. Que os lo hayáis pasado bien. O que mandéis el vídeo a la mierda. Como queráis. Pero mira. Ha sido un buen recuerdo. Esta es la presentación otra vez. No os la voy a hacer. Y bueno, muchas gracias por verlo. Gracias por verlo.